Hay una película de los años 80, me parece, protagonizada por Michel Paré, que se llama El Proyecto Filadelfia. ¿Verdad? Eso, un proyecto, un experimento, con un ser humano ahí, se hace una suerte de, no sé si de superhéroe, pero es algo extraño. Es un experimento. Eso pasa con la oposición venezolana, que tiene unos experimentos en los últimos años que no le salen. Se trató con Capriles, perdió esas elecciones en el 2013 y después le tocó descrédito. Leopoldo López, que sigue braviando, pero desde allá, desde España, aunque por lo menos Leopoldo López cogió cárcel. Eso hay que decirlo, ¿no? Cogió cárcel y eso es un punto a favor. Guaidó, bien sabemos la historia de Guaidó, mandó a su familia adelante y ahora se dice que hasta profesor de tenis en la Florida. Se la está buscando así. Y el experimento, ¿cómo se llama? Edmundo González Urrutia, pues parece que va a durar mucho menos, o va a durar mucho menos. Eso es lo que pienso. Ayer se hizo viral el señor Edmundo González, porque en un videíto, pues, declaró que fue víctima de coacción y de muchísimas presiones. Y dijo en un momento, creo que hasta inenarrables, prácticamente inenarrables, para que reconociera el triunfo de Nicolás Maduro en esas elecciones que, hay que decirlo, el madurismo abdujo. No es que hizo trampa, fue que las abdujo así, el pasado 28 de julio. Y el señor Edmundo González dijo que fue víctima de muchísimas presiones. Hace una rueda de prensa, luego el Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea, el de Parlamento Venezolano, y dice que, mire, no me presione, no siga hablando disparate, porque yo tengo audios donde usted no dice eso, donde usted prácticamente lo que le está diciendo, está pidiendo cacao, me pide cacao, y prácticamente hago lo que sea por irme de este país. Me enseñó un documento donde le da la firma de él, donde reconocía la victoria de Nicolás Maduro y también la decisión del tribunal, el tribunal que, digamos, le da legitimidad al triunfo de Nicolás, o al supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué piensan ustedes. Aquí se quedó con nosotros nuestro amigo Gabriel Cordero para opinar de este tema. Bien, mira, son 25 años que tiene ya lo que hoy ya reconocemos como un régimen en Venezuela, lo que comenzó como una democracia utópica, pues ya un régimen, 25 años, mantenido a base de mentiras. Y una de las debilidades de la oposición es que también ha querido hacerle frente a ese régimen con mentiras. Y yo pienso que una de las cosas que ayudaría a acelerar la salida de este régimen es que la oposición sea sincera, pero una sinceridad descarnada. Y en este caso lo que vemos es que siguen jugando igual a mentiras de un lado, mentiras del otro lado. Edmundo sale de Venezuela. Yo decía aquí que él no tenía necesidad de salir de Venezuela porque al otro día de las elecciones se refugió en la Embajada de los Países Bajos. Estaba seguro allí. No es verdad que Venezuela iba a invadir a una embajada para sacarlo de allí. No. Él estaba seguro allí y debió quedarse allí. La prensa venezolana, y aquí lo dijimos, revelaron, y eso no salió mucho, eso no se publicitó mucho, las presiones que tenía la familia del mundo que vive en España, especialmente su hija, las discusiones que tuvo con María Corina Machado. Porque su hija, y entendemos ese sentimiento, lo que quería era que su padre se saliera de todo eso. Un anciano. Claro. Papá deja eso. Un hombre de 5 años, sí. Ven para acá. Corina Machado sabía que eso, si se daba, era un golpe desmoralizante para la lucha, ¿no? Y se negaba, ¿no? Y Edmundo, al final, traicionó a Corina Machado. Pero yo digo que también traicionó el acuerdo que, a todas luces, hizo con Nicolás Maduro para salir. Entonces, ven, señores, han muerto muchas personas en las calles de Venezuela. Por, para reconocer, para que el mundo y Venezuela reconozca a Edmundo González como presidente. Y para ponerlo allí, como pasó aquí con Juan Bosch, ¿recuerdan? Mucha gente, mucha sangre. Y este señor, al irse del país, no es que estaba en la calle, señores. Estaba resguardado por la comunidad internacional en una embajada. Ese señor no le iba a pasar nada. Yo voy más lejos, Maracayo. Yo creo que ni en su misma casa le iba a pasar nada. Porque no creo que ellos vayan a ser tan idiotas. Vamos, vamos, vamos a, está en una embajada. Con todas las comodidades que una embajada le puede dar a un refugiado político. Pero Edmundo no. Él quería, él quería salir a las calles, cenar con su familia. ¿Verdad? Él quería eso. Pero no estamos, no estamos en tiempos de eso. Porque en Venezuela, los que han muerto, también merecen por lo menos un mínimo de sacrificio. Merecían un mínimo de sacrificio Edmundo González. Señor, lo tenemos allí, cómodo. Aguante ahí, que usted es el símbolo de esta lucha. ¿Cómo no vas a abandonar? Bien. Digo que la oposición se montó en la mentira cuando ya María Corina no puede aguantar más y tiene que dejarlo salir por las presiones de la familia, ¿no? Bien. El hombre sale. Y el comunicado de la oposición es que, bueno, tuvo que salir Edmundo González, refugiado, porque el régimen lo iba a encarcelar y lo iba a torturar y lo iba a matar. Ese fue el comunicado. Mentira. Fue mentira. Mentira. No, claro que fue mentira. ¿Por qué? Entonces, el gobierno venezolano dice, le dimos el salvoconducto al ciudadano Edmundo González para que se fuera del país. Le dimos el salvoconducto a través de la embajada española con conversaciones con el embajador español. Ahí le de... Una dádiva. O sea, que es una dádiva. No dádiva, es salvoconducto. Es la palabra, salvoconducto. Se lo dio el régimen. No, pero le dimos un salvoconducto. No, pero... Quedado, es salvoconducto. Y eso lo hace el gobierno, lo da el gobierno, men. ¿Por qué la oposición no pudo decir eso? Edmundo González, a través de un salvoconducto, que el régimen dio otras negociaciones con la embajada española, le permitió salir. Es la verdad. Eso fue lo que pasó. Y eso no afectó. Perfecto, ¿no? Bien. Entonces, resulta que a él, Edmundo, ahora sabemos el acuerdo en que se llegó. Porque, obviamente, tuvo que haber un acuerdo de, bueno, señor, ¿está bien? Lo dejamos ir. Sí, y solo sí. Disculpa. Acata, acata la sugerencia de tu hija que está allá, de que salte de esto, papá, ven para acá. Muy bien. Y mantén, mantente... Perfil bajo. Perfil bajo. Edmundo fue, allá una vez se vio en España, y empezó a decir, no, la lucha sigue. Ahí violó un acuerdo. El acuerdo que tuvo con Maduro para dejarlo salir. Y yo te digo a ti. Entonces, Maduro, el régimen ve esto y dice, ah, pero es así. Violaste el acuerdo que hicimos aquí. Mira, aquí está. Tú firmaste el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente. ¿Qué es lo que estás hablando ahora? Entonces, ahí es que se ve, entonces, obligado. Edmundo, a decir, ah, no, a mí me obligaron. Pero usted pudo haber dicho exactamente lo que está diciendo ahora, que lo obligaron, cuando puso un pie en España. Y ahí quizás hubiésemos creído que la intención de usted era salir al exilio y desde allí continuar la lucha desde el exilio. Pero no, él no dijo nada. Lo dice ahora. No, me obligaron. Y Jorge Rodríguez, cuando dice, si no te retractas en 24 horas y dices que esto fue un acuerdo de voluntades, yo voy a mostrar las pruebas que tengo conversaciones aquí. Dice Jorge Rodríguez. Yo te voy a decir una cosa. Jorge Rodríguez puede mostrar las pruebas de que la conversación fue amigable. Y aún así yo puedo creerle al Edmundo González. Porque, bueno, no, yo fui con la intención de, bueno, ellos, de engañarnos mutuamente. Mi intención era salir y seguir luchando desde el exilio. Yo le podía afirmar lo que ellos me pusieran ahí. Ahora, él dice, me coaccionaron, me obligaron. Era firma o no sales, firma o no sales. Y la mayor prueba de que esto puede ser desmontado es que, señores, y lo dice Jorge Rodríguez, ahí estaba el embajador de España. Ahí estaba el embajador de España que se iba a prestar para ese tipo de coerción en su casa de firmas o no sales. Eso es un detalle muy importante. No, porque eso no es literal. Mire, Maracayo, mire, mire. La situación en Venezuela, y más con Edmundo y con Corina, en un estado, la coacción no se maneja así. No se maneja así, porque él tiene que salir por el aeropuerto de Venezuela, que lo controla el gobierno. Y por más que diga el embajador, él no tiene control ahí. El control que tiene es diplomático, de lo que le permite el gobierno. Y una cosa que ellos respeten a España, otra cosa muy diferente a Edmundo. Y el espacio español es la embajada. ¿Qué le garantizaba a Edmundo que saliendo de la embajada, dirigiéndose al aeropuerto, él iba a tener la libertad de marcharse? Solamente un acuerdo donde esté involucrado la embajada de España. Ahora bien, las condiciones están dadas. Y tú diste la introducción de eso ahí, de lo que pudiera ser. O sea, usted se va de aquí si usted me valida mi gobierno, porque mi pelea contigo y con lo que tú representas, diciendo que mi gobierno no es válido, de que yo no te gané. Tú me dejas la evidencia de que yo gané, de que llegamos a un acuerdo y te puedes ir. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a conversar. Ah, sí, mire, oh, qué bien. Abrazo, besito. Ah, mire, vamos a simular esto delante del embajador. Él tiene que prestarse para eso. Si no lo hace así y tú cuando vamos a la firma del acuerdo para que tú te vayas, tú delante del embajador me dices que le damos coacción, no sabes que no te vamos a dar la salida. Tú eres el que sabe. ¿Qué hizo? Jugó su papel, jugó su papel, simuló complicidad con el Estado, simuló estar de acuerdo, simuló estar tranquilo y le firmó su documento para salir. ¿Por qué no lo dijo cuando llegó a España? Era algo importante. ¿Por qué no lo dijo cuando llegó a España? Cuando puso un pie en España dijo, señores, mis seguidores, firmé un documento bajo coerción. Porque él sabía que él sabía. ¿Tú sabes qué acuerdo él tiene con España? Porque el problema no es que tú no lo sabes. Bueno, con Venezuela sí, con Venezuela sí. Bueno, con Venezuela y con España, pero que él no fue para tu casa, él fue para el gobierno español. Él fue para España. ¿Y sabes qué está pasando allá? Que el Congreso, el Congreso español dijo, vamos a reconocer a Edmundo como presidente. ¿Y sabes qué es el presidente? Y el europeo también lo reconoció como reconoció a Guaidó. Déjame hablar que yo te escuché. Óyeme, el Congreso dijo, vamos a reconocer a Edmundo González, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre Guaidó y... ¿Mucha diferencia? Mucha. Ninguna. Bueno, según tú, porque yo... Bueno, según ustedes... Bueno, sí, hay muchas diferencias. González se desinfló en menos tiempo, en tiempo récord. No, lo que pasa... Hay muchas diferencias, ¿verdad? Bueno, bueno, está bien, está bien lo que ustedes dicen. Totalmente. Yo lo que sé es que Guaidó no fue candidato a nada. Y Edmundo sí, si para ustedes es lo mismo, entonces tengan esa versión. Yo no. Yo me fijo en el proceso político como van los procesos políticos. Y Edmundo fue candidato en una boleta, Guaidó no. Exacto, por eso tenía que recibir más. Porque el pueblo era... Él tenía más legitimidad. ¿Verdad? Es muy diferente. Entonces se derrotó más fácil. Sí, pero déjenme decir, porque... Óyeme, entonces, Edmundo, Edmundo, allá en España, el congreso está diciendo vamos a reconocerlo como presidente. ¿Sabes qué dijo Sánchez? El presidente de España. No, espérate. Yo tengo una relación que se va a guardar con el gobierno venezolano. Entonces, bajo esa situación que están aceptando el exilio de Edmundo, ¿verdad? Y que está de por medio de la relación diplomática con Venezuela tiene que manejarse. Y tú no sabes el manejo que está teniendo Edmundo, allá en Venezuela, para con el gobierno en España, con el gobierno español. Espérate, ven. No, ¿cuál es cierto? No, espérate. Tú no puedes venir a decirme tú ahora, me meter yo con Venezuela si te acabamos de sacar a costilla de nosotros los españoles si tenemos que manejar la situación. Pero es que él no se manejó. El mundo pisó España y empezó a hacer su papel de oposición leyendo papelitos, porque le ponen los papelitos. Sí, que ese fue su acuerdo y tiene que respetarlo. Pero si vas a violar el acuerdo que hiciste con Maduro, teniendo los papelitos. ¿Cuál acuerdo hizo con España? El de España. Pero que España puede haber sido, primero llega, vamos a dar estos pasos y después dar sus declaraciones. Con España, que España es lo que sirvió de garante para que él se fuera, a ver, para su hija, para su familia. Eso fue lo que hizo España. Sí, sirvió de salvoconducto y era la nación que parecía un poquito más, no voy a decir neutral, pero con la que Venezuela tiene nexos de todo el sentido. Mira, hubo un candidato, de los 10 candidatos que hubo, cuando se le invitó a firmar el acta aquella en la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, que dijo y se paró allí delante de los jueces y dijo, yo no voy a firmar eso, no voy a firmar nada de eso. Y le dijo cuatro verdades ahí a Maduro y cuatro verdades a la Suprema Corte de Justicia. Y está ahí. Y está ahí en la calle. No se refugió en ningún lado. Él ganó las elecciones. El mundo era el hombre. Él ganó las elecciones. El mundo era el hombre que estaba refugiado en la Embajada de los Países Bajos. Y se fue. Y hizo todo lo posible para salir del país. Eso, eso... Señora, tiene razón Maracayo, como se lo está diciendo. Tiene razón Maracayo. Usted es refugiado en la Embajada de los Países Bajos, o sea, Holanda y compañía. Y usted irse. ¿Podría echar el pleito ahí adentro? ¿O lo iban a votar ellos? No iban a invadir una embajada extranjera a Venezuela. ¿O la gente de la Embajada de los Países Bajos le iba a decir, no, salga para afuera? No, para nada. Entonces, ¿él podía echar el pleito ahí? Pero ese no es el debate, porque eso lo hablamos en otro... Sí, el debate es eso. Eso lo hablamos aquí en otro corte. Aquí lo que estamos hablando es si hubo o no coacción para que él firmara el documento de la forma en que lo firmó. ¿Pero por qué no lo denunció y una vez pisó España? Porque tú no sabes el acuerdo que tiene con el gobierno español, hermano. ¿Por qué le estás yendo como exiliado? Y lo que está buscando es que España... ¿Cuál sería el acuerdo? Describe un acuerdo entre el gobierno español y el mundo. ¿Por qué tenía que decir el mundo o qué? No, yo no me voy a inventar una película. No, tú eres quien está diciendo que tiene un acuerdo. ¿Tú eres quien está diciendo que tiene un acuerdo con los dos? Bueno, yo sí, estoy dando mis argumentos, pero tú dices... No, pero que yo no estoy... Tiene un acuerdo con España. Yo estoy dando mi opinión, yo no me estoy inventando un acuerdo. Pero tú estás inventando un acuerdo de España y el mundo. No, yo dije que tú no sabes. Tú estás aludiendo que tuvo un acuerdo con Venezuela y lo traicionó. Y con Carolina, tú te estás aludiendo a eso. Yo digo, tú tienes tu derecho a imaginarte eso. Ahora, tú no puedes ver que yo me imagino nada. Pero es que tú estás desmontando mi argumento diciéndome que España tuvo un acuerdo con el mundo. No, tú no sabes qué acuerdo él tuvo. Tú estás aludiendo que tuvo un acuerdo con Venezuela y aludiendo que tuvo uno con Corina y que lo traicionó a los dos. No, no es pregunta, Mario. Te respeto tu opinión. Que tengas el derecho a dar tu opinión ahora. Respétame el derecho a dar la mía. ¿Qué es lo que yo creo? Lo único que te estoy diciendo es que cuál acuerdo tiene que comprar. ¿Qué es lo que yo creo? No, que yo no creo que ningún acuerdo. Pero lo que yo no creo... Tú no sabes qué acuerdo están. ¿Y qué tipo de acuerdo se podría llegar a? O sea, tú no sabes. ¿Qué tipo? Más o menos. Ah, bueno. Pero, hermano, de Estado a Estado. Recuerde, y yo dije en un principio, lo que pasa es que ustedes, si se vamos de un peor a un lado, ustedes no van a... No, no, Maracayo. No, Mary, yo no estoy contradiciendo. No, pero yo lo dije ahora mismo. Yo no estoy preguntando. ¿Qué tipo de acuerdo puede ser que hagan? Y yo te voy a estar escuchando, porque esa pregunta que tú estás haciendo, yo la acabo de decir antes en mi comentario. Yo dije, y lo repito para que ustedes... Sí, de acuerdo. Presten atención ahora. Edmundo González, que enfrentó a Maduro en Venezuela, en unas elecciones presidenciales, no es el mismo contexto que con Guaidó. Porque Guaidó no fue candidato a nada. Edmundo sí. Y para salir de Venezuela, a través de la embajada de España, tuvo que haber un acuerdo del gobierno español con Venezuela. Obviamente. Evidentemente. Ahora, para el tránsito de Edmundo González, desde la embajada hacia el aeropuerto, tiene que estar convencida Venezuela. Y Edmundo está a disposición de Venezuela. Después que sale de ahí, lo pueden aparecer en cualquier momento. Y las condiciones que le puso el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro a Edmundo, para darle ese salvo, cuando tú no sabes cuáles son. Tú tienes que simularme, tú tienes que hacer medio, tienes que firmarme aquello. Y evidentemente, él hizo todo lo que le pidió a Maduro, que son toda la evidencia que ellos están presentando ahora. Bien, tú dices, ¿por qué él desde que empezó a España no dijo todo eso? Bueno, tú no sabes, tú no sabes. Si haber hecho eso, rompería con el acuerdo que tiene España con Venezuela. Porque nada más no es Edmundo. Es España que sacó a Edmundo. Y entonces, y te pongo como indicio de que hay un acuerdo paralelo, que es responsabilidad de España, aunque es para Edmundo, pero es de España con Venezuela. Porque cuando fueron al Congreso, para que reconozca España a Edmundo como presidente de Venezuela, que el Congreso lo aprobó, el presidente no lo aprobó. O sea, ahí no hay una sinergia entre la decisión final que se debe tomar con Edmundo de oposición con relación a Venezuela. Mientras el presidente, por un lado, quiere apoyar al pueblo venezolano con Edmundo y lo que representa, también quiere mantener su relación diplomática con Venezuela, con Maduro. Y el Congreso dice, no, mierda para Maduro, reconozcamos a Edmundo González. Entonces, si ahí no hay un consenso, tú no sabes si esa falta de consenso es lo que frena a Edmundo para que emita todo eso comunicado. Lo hace ahora, lo hace ahora por lo que hizo Venezuela. Bien, déjame resumirlo, ¿verdad? Porque, déjame resumirlo. Lo que quieres decir es que posiblemente hubo un acuerdo entre España y Edmundo de que, ok, vienes para acá, pero no digas nada del acta, no digas que firmaste un acta reconociendo el triunfo de Maduro. O lo violó. Entonces, el acuerdo sería... No, 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 no lo violó. El problema es que si España le dice eso... Habló, no, porque fue Venezuela que reveló el acta. No, no, eso no lo ven en la noticia. No, fue Venezuela que reveló el acta, ¿por qué? Porque vio que este hombre Edmundo pisa a España y de una vez empieza a leer el papelito. Que está en la lucha, que el régimen... Pero eso es lo que estoy diciendo, que violó él. Exactamente. Pero eso es lo que estoy diciendo, que violó él. Violó el acuerdo con España. Porque él empezó a hacer oposición, a hacer lo mismo que los otros. No, no, la lucha, España. Su hija que está en Venezuela. Él tiene dos hijas, la que está en España y una que está en Venezuela. Una vez llegó, inmediatamente llegó Edmundo a España, leyó supuestamente una carta que mandó Edmundo diciendo que la lucha continúa, que ahora más que nunca... Inmediatamente ahí violó. Por eso es que Venezuela dice, ah, sí, mira, aquí está el acta. Un acta que era secreto. Venezuela no, Maduro. Bien, aquí está el acta. Un acta que era secreto. Un acta que era secreto entre tú y yo. Y se confirma que era secreto porque el propio Edmundo no lo reveló cuando llegó a España. Lo revela Edmundo... Lo revela, no. Lo reveló Maduro. Y ahí, como tiene la prueba, como hay fotos, como sabe que estaba en la embajada de... En la casa del embajador no se puede negar. Y dice, me coercionaron. Pero ¿por qué no lo dijiste cuando llegaste a España? Y te quedaste callado cumpliendo un medio acuerdo. Otra vez lo mismo. Pero tú estás diciendo lo mismo, Mario, también. O sea... Está bien, porque tú eres el abogado de Maracayo ahora. Eso no es argumento. No, el tuyo sí. Yo lo que... Y ahora mira lo que celebran ahora. Que el Parlamento Europeo reconoce a Edmundo como presidente de Venezuela. ¡Ay, por Dios! Lo mismo que Guaidó. Lo mismo que Guaidó. Pero es que para allá... Es que lo que yo digo, o sea, en tiempo récord, él se ha desinflado. ¿Por qué? Y eso ya no lo digo solamente por él. Yo digo por la oposición venezolana. Tiene que decidirse verdaderamente a arrebatarle el poder a esta gente. Y el poder a esta gente no se le va a arrebatar haciendo lo mismo todo el tiempo. Es en las calles que tú le vas a arrebatar el poder a esa gente. Y lamentablemente, con muertos, con bajas civiles, con todo lo que tú quieras. Porque para tú convencer a esos militares de que hay que salir de Maduro, es el pueblo que tiene que hacer presión. ¿Y la actitud de la vice, la vicepresidenta electa? ¿De la Rodríguez? Sí. ¿La de Maduro? No, 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 la de... Ah, tú dices la verdadera líder de la oposición, que es María Corina Machado. Exacto. No, María Corina Machado tiene cosas resueltas también. Ella tiene a sus hijos fuera del país, o sea... Pero ella se ha quedado. Sí, se ha quedado en una, digamos, semiclandestinidad. Pero ella sí, ella da la lucha, ella lo ha hecho, pero parcial también. ¿Tú entiendes? Porque hay otra cosa con la que se hace política y en las negociaciones. Esa es la otra cosa. Para tú ceder poder también tú tienes que negociar. Y eso no es lo que ella tampoco ha demostrado. ¿No entiendes? Ella no cede. Ella tiene la misma retórica de hace muchísimos años. Y se va a quedar haciendo oposición. Porque está haciendo lo mismo, Gabriel. Están haciendo exactamente la misma vaina. Ya ha ganado tiempo el madurismo. Porque tienen cuánto. Fue el 28 de julio. Han pasado casi dos meses de esas elecciones. Tan controversiales. Se va a quedar maduro. Y se ha sentado ahí. Tan solo un día después, porque esta es la política de verdad. Tan solo un día después, el sindicato de petroleros de Texas felicitó a Maduro. Ándala, porra. De los empresarios petroleros. Ya. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, Gabriel Cordero, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de WinTVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De una a dos de la tarde y de ocho a nueve de la noche, la retransmisión. También nos vemos en una amplia red de cables o de canales de cable por el Cibao Central.